Bien amigos aquí Jova Corp con otro video de Red Dead Redemption 2 Esta vez vamos con el desafío Jinete 7 Este consiste en que mientras vas a caballo Matar a 7 enemigos sin desmontarte ¿Qué significa esto? Si ya has matado 3 y te desmontas Se borrará y tendrás que empezar otra vez ¿Cómo se hace? Bastante fácil Vaya a ser un área cerca de Valentine Donde haya gente pasando a caballos en carreta Lo que hacen es apuntan el arma Los tratan como de asaltar lo que sea A la vez que se ponga el punto rojo Como que son enemigos de ustedes Ahí les disparan Así será mucho más fácil Ya que si se van al pueblo Ya entonces tendrán que pagar recompensas Como siempre Espero el video les haya ayudado de mucho Agradecería un like Y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente Chau ¡Oh, no!